Hola amigos, Mr. Pablo So, de vuelta con otro vídeo. Y esta vez estamos en el pueblo de Cecos, que pertenece a Ibias, donde estamos a punto de empezar la senda a Faena, o PRAS 24. Y os voy a decir todo acerca de esa ruta de Camino Allí. La ruta empieza en Cecos, como hemos visto hace un rato, y termina en el puente La Faena, después de caminar unos 5.5 kilómetros. Esta ruta es lineal, lo cual quiere decir que tenemos que volver otra vez hacia atrás y caminar un total de 11 kilómetros. Lo cual, considerando lo que tuve que hacer en la ruta pasada PRAS 23, esto la verdad es que no es nada. Estamos muy cerca del pueblo de San Antolín de Ibias, y por cierto, tengo entendido que esta área en concreto se explotaba por oro en época romana. Así que, oye, nunca se sabe, igual encontramos algún pequeño pedrusco de oro. Así que, vamos a quinturear, a ver qué tal se da el día. Bueno amigos, hemos llegado al primer desvío de la ruta. Hacia allí, se va hacia Villamayor, y hacia allá, que es el camino que vamos a seguir, es San Antolín de Ibias. En ambos casos, el cartel dice PRAS 24, pero como el GPS me está diciendo que vaya por ahí, y, por cierto, en esta ruta, básicamente estamos siguiendo el curso del río Ibias todo el rato. También quería comentaros una cosa que acabo de ver, que es, hay una especie de ruta alternativa, que parece que puede ser interesante, no para hacer hoy, pero quizás para hacer en otro día. Se llama Senda del Oro, y aquí tenéis un cartel donde pone esta ruta. En todo caso, como digo, voy a seguir el mapa que tengo en mi GPS, y voy a ir en esta dirección. Pero tomo nota de esta ruta, que a lo mejor en el futuro la haré, y os la enseñaré en un vídeo aparte. Así que, allá vamos. Bueno, acabo de encontrar algo bastante interesante, que es este alambre de espino que atraviesa el árbol. Pero no solo en este caso, sino en todos los árboles que hay en esta parte del camino. Es como que el árbol ha crecido con el alambre de espino dentro. No sé si os dais cuenta. Y me pareció bastante interesante, la verdad. En fin. No sé si os dais cuenta. No sé si os dais cuenta. Por cierto, este es el río Ibias, que vamos a seguir a lo largo de la ruta. Bueno, pues ahora mismo hay una temperatura de 11 grados, aunque eso sí, se espera que hoy en Ibias se alcance una temperatura máxima de 27 grados. Lo que pasa es que ahora es muy de mañana. Ya sabéis que a mí me gusta levantarme temprano para hacer los senderos. Pero ahora son las 9 de la mañana, por cierto. Pero se espera que la cosa caliente un poco más tarde. Así que a ver si hay suerte. Eso sí, hoy dice el pronóstico del tiempo que va a estar nublado aquí. Pero bueno, de momento la cosa va bien. Bueno, no sé si os habéis fijado, pero estamos pasando por manzanos, como veis detrás de mí. No es época todavía de recoger manzanas, pero estamos muy cerca ya, porque estamos a finales de julio. Por cierto que el camino continúa allí, así que allá vamos. Fijaros qué pasada. Pues nada, para arriba vamos, ¿no? Venga. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.